¡Hola, hola! En este video seguiremos con la serie de pulseras nudo plano, en esta ocasión trabajaremos con las pulseras nudo plano con dije transversal. La técnica es la misma, solo que cambian algunas cosillas por ahí, si aún no lo has visto les dejo el video en la descripción. También trabajaremos con esas otras variaciones del nudo plano, los que tienen un dije con dos aritos a los lados, este con un nudo espiral y por último esa pulsera en donde combinamos dos colores. Pero bueno, en esta ocasión haremos una pulsera con dije transversal y sin más que decir ¡comenzamos! Los materiales que necesitaremos para hacer esta pulsera son los siguientes, un hilo de 50 centímetros y dos de 80 centímetros. El hilo que utilizo es hilo nylon de la marca espiga del número 9, es un hilo muy delgado que permite entrar fácilmente en el dije, también ocuparemos un dije, yo le agregaré bolitas de chapa, esos son de 2 milímetros. También ocuparemos una tabla para sostener los hilos, yo tengo esta que es para hacer pulseras con Miyuki, pero también está la opción de hacer una tabla con clip o una tabla sujeta a papeles. También está la opción de utilizar trozos de cinta y pegarlos a una mesa o usar una caja con dos broches negros, con cualquiera de esas opciones es válido. Para comenzar ocuparemos el hilo más corto que es de 50 centímetros y lo sujetaremos a la tabla por uno de los extremos, debemos dejar unos 10 centímetros de hilo antes de hacer los nudos, de esta manera podemos hacer la pulsera ajustable. Insertaremos el dije y los separadores que utilizaremos o lo que nos gustaría que tuviera la pulsera. Y sujetamos el otro extremo con un broche, recordando que el hilo debe de quedar muy bien estirado para que los nudos queden más parejitos. Los dije, los acomodamos en el centro del hilo base. Ahora tomaremos uno de los hilos de 80 centímetros y lo doblamos por la mitad. Lo pasamos por debajo del hilo base. Para comenzar a hacer los nudos yo siempre inicio con el trozo de hilo de la izquierda, pero pueden comenzar por el que quieran. Tomamos el hilo y lo pasamos por encima del hilo base, dejando un huequito. Con el trozo de la derecha lo pasamos por encima del hilo que acabamos de cruzar y por debajo de los hilos base, sacándolo por el huequito que habíamos dejado antes y jalamos los hilos. Ahora haremos lo mismo, pero empezaremos con el otro lado del hilo. Es decir, el lado derecho. Lo cruzaremos por encima del hilo base y con el otro hilo lo pasaremos por encima del hilo que acabamos de cruzar y lo sacamos por el huequito. Jalamos ambos hilos y repetimos los mismos dos pasos hasta llegar al largo deseado de la pulsera. Recordando que debemos de empezar a hacer los nudos con el hilo de la derecha y luego con la izquierda, luego la derecha y así sucesivamente. Si por algún motivo se nos olvida de qué lado nos quedamos, debemos checar esta línea que se marca de manera vertical. Esta nos indica que debemos empezar el nudo de este lado. O igual, si tomamos un hilo que no seguía, el nudo no quedará igual a los otros, como lo vemos aquí. Si nos pasa eso, solo desbaratamos el nudo y lo volvemos a hacer, pero con el otro hilo. Ya que hemos llegado al largo deseado de la mitad de la pulsera, volteamos los hilos y tomamos el otro hilo de 80 centímetros y comenzamos a hacer los nudos planos. En mi caso es de 14.5 centímetros aproximadamente. De cada lado serían 7.3 centímetros aproximadamente. Soltamos los hilos y haremos un nudo de cada extremo. Para ello calcularemos que no quede ni muy largo ni muy corto. Yo dejé 7 centímetros de cada lado aproximadamente. Ahora cortaremos todos los hilos sobrantes y quemamos las puntas, tratando de que no queden bordes o puntas sueltas. Realizaremos algunos nudos para que la pulsera sea ajustable a la muñeca. Yo trabajaré con este hilo que mide 17 centímetros aproximadamente. Empezaremos tomando el hilo por la mitad y lo pasamos por debajo de los hilos base. Con el trozo de la izquierda o con el que guste empezar lo pasamos por encima de los hilos base y con el hilo de la derecha lo pasamos por encima del que acabamos de cruzar y por debajo de los hilos base y lo sacamos por el huequito que dejamos. Realizamos el mismo paso, solo que ahora empezaremos con el hilo de la derecha. Repetimos el proceso hasta llegar a algunos nudos. Yo normalmente realizo 5 nudos. Por último cortamos los hilos sobrantes y quemamos las puntas. Y listo, ya tenemos una linda pulsera. Antes de despedirme los dejo con esta frase. Viviré felizmente insatisfecho mientras lucho por lo que quiero. Bueno esto sería todo por este tutorial, espero que les haya servido y si es así no olvides darle like y darle al botoncito rojo para suscribirse si aún no lo estás. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.